Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Cómo va? ¿Qué hace Silvito? Un placer, ¿eh? ¿Cómo les va a todos ustedes? Entonces, bueno, arrancando un nuevo episodio semanal. Sí, bueno, son secuencias, ¿no? De distintos capítulos de una misma serie, se puede decir así. Empezó a aparecer cada vez con mayor fuerza esa palabra que tanto conjugamos, el verbo desacoplar, que conjuga el Ejecutivo Nacional para tratar de que los precios de los alimentos en el bolsillo de los argentinos no repercutan tanto. En esta última semana apareció, como dato importante, el acuerdo entre frigoríficos exportadores, supermercados y el Ejecutivo para colocar 10 cortes a precios muy populares para que el público pueda morigerar el impacto inflacionario en alimentos, ¿no? Yo me quedo con otra palabra, que hacía rato que quería escucharla y estoy creyendo un poquito más, consensuar. Me llamó la atención cómo se manejó en esta oportunidad, espero que sea cierto, volvemos a confiar. La esperanza de la que hablaba Silvio cuando comenzamos este programa, de que realmente el gobierno se haya dado cuenta que por lo menos con este sector está en condiciones de sentarse a charlar y que puede ser que alguien le mienta, pero es muy probable que le den algunas respuestas a su inquietud de sacar al país del estancamiento. El campo tiene la posibilidad, si el gobierno quiere, se puede. Se sentaron a dialogar y fíjate cómo aparecieron los 8 cortes más 2 que ya teníamos, los 10 cortes para que realmente la carne pueda tener algún nivel un poco más accesible para el público en general, ¿no? Y con este consenso al cual vos apelás para reemplazar esto del desacople, se deja de lado la posibilidad que estaba latente de intervención sobre el mercado de ganados y carnes. Que hubiera sido una torpeza gigantesca, porque ya pasó y vimos los resultados que fueron realmente catastróficos, que dejaron a la Argentina con 12 millones de cabezas de ganado menos, pero por el otro lado, que además dejó el precio de la hacienda en niveles insospechados, ¿no? Y los otros capítulos de esta serie son trigo y maíz que continuará, ¿no? Malena de los ríos y los títulos, porque del sector campo empieza de esta manera. Alfredo y Silvio, muy buenas tardes. Por suerte ya volvimos y ahora venimos con los principales títulos del sector agroindustrial como todos los sábados. El primer título tiene que ver con la carne que está en el escenario de las noticias y es que se presentan a precios populares. Esto tiene que ver con una iniciativa impulsada por el gobierno en donde ocho cortes de carne vacuna van a tener precios de hasta casi un 30% por debajo del precio de lo que fue diciembre del año pasado. Ahora, de esta manera, se van a vender aproximadamente 6.000 toneladas mensuales. Y esto es en más de 1.500 puntos de venta alrededor de todo el país, una oferta realmente extraordinaria. En total van a ser 10 cortes, entre los cuales se destacan por un lado el asado, que es muy popular para los argentinos, a 399 pesos y por el otro el matambre a 549 pesos. Así que una muy buena noticia para el consumidor de carne. Segundo título vamos a hablar acerca de lo que busca el gobierno nacional y es asegurar la disponibilidad, el stock del maíz. En Casa Rosada están trabajando en medidas, en herramientas que puedan disminuir la presión sobre el precio de los alimentos. Ahora, ¿se acuerdan acerca del anuncio del cierre de las exportaciones del cereal? Que esto fue a principios de año, hace unas semanas, por parte del Ministerio de Agricultura, que fue quien lo había mencionado. Y esto que se reabrió luego de dos semanas. Bueno, el Consejo Agroindustrial Argentino presentó una serie de propuestas, entre las cuales se destaca el uso de mercados de futuros. Tercer título, el año 2020, cierra con un buen nivel de exportaciones de granos, que alcanzaron el segundo mejor registro de toda la historia. Esto es según lo que estima la Bolsa de Comercio de Rosario. De acuerdo a estimaciones privadas y con una soja que está sobre los 500 dólares la tonelada, el complejo agroexportador aumentará en un 8% el ingreso de divisas en el año 2021, impulsado por un lado, por los commodities, pero por sobre todo, por los subproductos. De acuerdo a la Bolsa Rosarina, el año pasado se embarcaron 56,5 millones de toneladas de granos, en donde el maíz, como siempre tuvo el protagonismo central, con un 64% del total exportado en este rubro. Último título, tiene que ver con el sector de los biocombustibles. Y hay preocupación en el sector. ¿Por qué hay preocupación? Las cámaras que nuclean a los productores de los biocombustibles manifestaron en algún punto su desacuerdo por la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados de lo que tiene que ver con el proyecto de ley. Lo que se busca es prorrogar la ley que impulsa este sector, justamente. Como recordarán, la iniciativa cuenta con media sanción, pero en el Senado. Y por el momento, el tema se excluyó de las sesiones extraordinarias del Congreso. Así que, punto crítico para el sector de los biocombustibles. Y estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, el placer de recibir, como de costumbre, a Pablo Adriani. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal, comandante Silvio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andas? A mí era un gusto estar a la distancia, pero bueno, ya tendremos oportunidad de volver físicamente. Hablemos de exportaciones. Esta palabra tan sensible para todos en la Argentina, pero tan necesaria para las arcas del Banco Central, entre otras cosas. A buen ritmo, ¿qué evaluación haces, Pablo, de las exportaciones agroindustriales? Mirá, hubo un informe esta semana de la Bolsa de Comercio Rosario, muy, pero muy venticuloso, muy detallado, en donde para el año 2020, ya proyectó, ya es histórico porque terminó el 2020, cerca de 56,5 millones de toneladas de exportaciones. El dato es que el 64% de eso es maíz, con 36 millones de toneladas. O sea que maíz pasó a ser la estrella de todo el rubro agroexportación, y la soja quedando muy relegada, exportaron 6.600.000 toneladas en la campaña 2020, con una caída del 30% con respecto al año anterior. El dato clave es que estamos en el segundo nivel más alto histórico de exportaciones. Y la baja fuerte se produjo en el mes de diciembre, que es cuando tuvimos todos los paros de los gremios portuarios, los feriados por las fiestas, y ahí tuvimos una baja de ritmo de exportaciones. Aunque parezca mentira, en ese mes no pudimos llegar a quebrar el récord de la campaña previa de 60 millones de toneladas. Pablo, la semana pasada estuve por La Pampa. Me llamó la atención la cantidad de girasol que vi a la vera de las rutas. Pero llamativo, yo hacía rato que no vi un espectáculo como ese. ¿Pasó algo? Bueno, ahí tocaste un tema muy importante. Porque justamente el girasol, este año, es la vedette de todos los cultivos. El hecho de que el NEA haya perdido cerca de 200.000 hectáreas por falta de lluvias, hizo que el girasol primicia, de diciembre-enero, se cortara su oferta al mercado local. Y hoy tenés un precio de girasol que es el histórico más alto en muchos años. Hoy te están pagando 470 dólares, que puede ser 480 por tonelada. El año pasado, ese girasol valía 280 dólares. O sea, subió 200 dólares por tonelada. Por eso, yo cuando veo un campo de girasol, le digo al dueño que ponga una garita con un guardaespalda, porque ahí adentro tiene mucha plata. O sea, el girasol hoy es el cultivo más rentable de todos. Y un dato importante, por la caída de superficie del NEA, difícilmente se llegue a las 2 millones de toneladas de producción y prácticamente el 70% de eso va a ir al mercado interno. Es la primera vez en muchas décadas que Argentina tiene el volumen suficiente solamente para abastecer el mercado interno y ahí talla el margen del refinado. Por eso, la exportación de aceite crudo de girasol está a niveles bajísimos. No hay negocio exportar aceite crudo de girasol. Y todo el mercado se la llevan las empresas que refinan. Son casi toda la capital nacional. Molinos Río, AGD, etc. ¿Y qué pasó con la soja en los últimos días? Que después de estar por encima de los 500 dólares la tonelada, bajó en una jornada abruptamente unos 20 dólares. Bueno, la soja bajó la semana pasada justamente. El viernes negro ya venía de dos bajas consecutivas en el martes y miércoles previos, acumulando una baja de prácticamente casi 40 dólares por tonelada. Esa baja de soja y todo el complejo implicó para la Argentina perder 1.500 millones de dólares de ingresos de divisas para la campaña 2021 en la medida que no se recupere. Pero la buena noticia de este sábado es que en los últimos días Chicago empezó a recuperarse y empezó a recuperar parte de lo que había perdido la semana previa. Pablo, yo tengo una más y tiene que ver con el as en la manga que tiene el gobierno. Con esta política de desacoplar, de buscar bajar la tensión en los precios de los alimentos, sabemos que el presidente Alberto Fernández, ya votado por el Congreso, tiene un 3% extra para aumentar retenciones en maíz y trigo. ¿Lo ves como posible en el tiempo esto? Esa es la tentación del mal, Silvio. Bueno, fíjate vos, Rusia está aplicando retenciones al trigo a partir del 1 de marzo. Ucrania está aplicando retenciones al maíz, en ambos casos con la teoría de salvaguardar el precio para el mercado interno. Argentina, si se ve en el espejo ruso y ucraniano, yo creo que por las necesidades que tiene el gobierno electorales, creo que las chances de que aumente ese 3% son altas. Pero te diría que el 3% es lo menos que nos puede pasar, por suerte, porque cualquier suba de mercado hoy en el día tenés un 2-3% de suba. Entonces, la verdad que no me asusta ese 3%, por lo menos que los productores del otro lado de la pantalla estén pensando, ¿cómo puede ser que apoyase el 3%? No, no lo apoyo. Pero ante el hecho consumado, es el menor mal, por suerte, y la oportunidad de que se recuperen los precios es muy alta y el margen de ganancia de ese 3% se logra en un día de suba de Chicago cómodamente. Pablo, gracias. Gracias, te agradecemos muchísimo y en la próxima vas a estar seguramente compartiendo con nosotros, ¿no? Ya estoy, porque ya tengo auto que se lo quedó mi hijo de 18 años en Canilón. Y como corresponde. Como corresponde. Un abrazo a la distancia, gracias. Un abrazo a todos, adiós. Pablo Adrián, del Sector Campo. Y en del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Sebastián Vendallán, gerente de Cafrisa de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, que estuvo esta semana en Casa de Gobierno firmando el acuerdo por el tema carnes. Precio de la carne de estos 8 cortes que va a poner la industria frigorífica, más otros dos que ya estaban en Precios Cuidados y que se van a aprovechar a partir de la primera semana del mes que viene. Sebastián, ¿cómo vas? Bienvenido, buen día. ¿Qué decís, Sebastián? Un gusto. ¿Qué tal, Alfredo, Silvio? Siempre un placer poder charlar un poco con ustedes. Bueno, contanos un poquito el detalle de este acuerdo con el gobierno donde la industria frigorífica ha tenido, sin duda, un papel protagónico, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros fue muy importante, sobre todo para Cifra, como Cámara Regional, en este acuerdo que venimos trabajando ya hace varias semanas con el gobierno, lo importante fue tratar de consensuar y conciliar puntos de interés con respecto, la verdad que fue bastante enriquecedor, pero cada uno defendía sus intereses. Y a ver, desde el punto de vista exportador, ¿qué podíamos aportar? El acuerdo este se logró gracias a la ayuda de todos los frigoríficos exportadores que estaban nucleados en las cuatro cámaras que están representando el mismo, sumado a la Asociación de Supermercadistas Unidos, que también ellos aportaron otro similar en tonelajes de cortes de carne, ¿no es cierto? Sebastián, a uno siempre le gusta, y nosotros, Silvio y yo somos expertos en esto, chusmear, ¿qué hay detrás? ¿Cómo vino la mano? No te voy a preguntar si estaba peinado o no estaba peinado el presidente, pero vos notaste que le prestaban atención, que tenían todo el libreto escrito, perdóname, que tenían todo el libreto escrito y que ya no había nada para modificar, o realmente se sintieron escuchados, atendidos, contanos algo que necesito. La verdad que fue muy importante. Yo me llevé una buena impresión, la verdad que la primera vez que tenía contacto con el presidente, fue una reunión de poco más de una hora, en donde no se habló de la letra chica, digamos, del acuerdo, porque la letra chica la veníamos consensuando de los días anteriores, pero sí encontré una persona que estaba interiorizada en el tema ganadero puntualmente, y fue claro y concreto, dijo, a ver de qué manera podemos utilizar la sinergia de la industria, de la producción y del gobierno para dar una mano, de dar cortes de precios de referencia y populares a la gente que lo está necesitando en este momento. En ningún momento se hizo, como se pretende, cambio de figurita, no es que nosotros vamos a aportar esto para no tener controles en las exportaciones y demás. A su vez, el gobierno dijo, yo tengo... No hubo chicanas, decís vos. No, me llamó mucho la atención esa situación, que el mismo presidente lo dijo, yo tengo este problema y quiero ver de qué manera el sector me puede ayudar. No quiero... Quiero que ustedes me traigan las respuestas y las soluciones, porque si yo tengo que intervenir como Estado, siempre son medidas que no son bien recibidas, como puede ser esta situación, que ahora hay un marcha atrás con respecto a los robes de maíz y demás. Eso es puntualmente lo que sucedió en la charla esa íntima, por decir de alguna manera. Sebastián, ¿qué universo de frigoríficos participa de este convenio y con qué volumen de carne lo hacen? Bueno, acá estaban representados 35 frigoríficos, son todos los frigoríficos exportadores que estaban nucleados en las cuatro cámaras referentes del sector, el consorcio de exportadores, obviamente tiene mayor preponderancia, cerca de un 80% de las exportaciones, proviene de sus asociados. Después estaba Cadiz, estaba Única y participaba con nosotros por FIFRA, ¿no es cierto? Hablaban de, en el caso concreto de FIFRA, ¿cómo va a ser esta posibilidad de que se le acerque a sus asociados la mercadería? Es decir, ¿cómo lo tienen armado? El tema logístico debe ser un tema realmente complicado, supongo, ¿no? Estábamos analizando cuál va a ser la cantidad de puntos de venta y son aproximadamente entre 1.500 y 1.600 bocas puntos de venta. No solo supermercados, digamos, de primera línea que tengan presencia nacional, sino cadenas de frigoríficos de supermercados locales, como en el caso de Rosario, de Santa Fe, hay supermercados que tienen ocho o nueve establecimientos, vamos a tener presencia ahí, que son los, digamos, los clientes que tienen nuestros asociados. Sebastián, este aporte que hace la industria frigorífica, ¿le resta volumen de cortes que habitualmente van con destino a la exportación o era lo que ustedes integraban con el consumo interno? Como bien te dijo, Silvio, es lo que se estaba integrando con el consumo interno, salvo el tema este de la cuadrada, barra, bola de lomo, que después se consensuó a ver cómo conciliarlo para que esté presente las pulpas, ¿no es cierto? Lo que es la mirada, pero en principio son cortes que el exportador lo vuelca al mercado interno. Y sobre todo por esta, si bien nosotros cerramos el 2020 con más de 900 mil toneladas exportadas, que fue el récord y que por lo menos de los últimos 25 o 30 años, se acrecentó el volumen, pero se disminuyó lo que es el ingreso de divisa, porque en su casi totalidad fue la toda China y hoy por hoy el mercado europeo con la cuota Filtro o el mismo mercado americano no está demandando tantos cortes, que es lo que es el corte más premium o por decir de mayor valor agregado. Un placer como siempre, Sebastián. Abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Les agradezco mucho y estoy a disposición para lo que necesiten. Un gran abrazo. Y en del sector campo, un minuto de ganadería. Quiero referirme a la evolución productiva de la producción porcina en la Argentina. En el 2002, de acuerdo a datos de la consultora de Juan Uccelli, se producían 10 capones por madre al año. En el 2020 se producen 33 capones madre al año. Los índices de conversión de la actividad productiva crecieron de manera excepcional, casi emparentando la actividad del cerdo con la actividad aviar. La conversión en el 2000 era de 3.8. La conversión de kilos de maíz por kilo de carne en el 2020, 2.6. El promedio, 1,10. El costo por kilo producido. China paga 2 dólares con 10 y ya se lleva el 5,5% de la producción local. Y ahora en del sector campo presentamos a Antonio Montiagudo. Que desarrolla un tema muy interesante, Male. Médicos veterinarios de las Américas en lucha contra el COVID, aportando lo suyo también, toda su experiencia. Antonio Montiagudo. Los médicos veterinarios de las Américas se han unido. Han estrechado filas. A través de un acuerdo que se ha hecho y que existe desde hace ya muchos años, décadas, entre la PANVET. PANVET es la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias y la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Nosotros hemos tenido un contacto en exclusiva, en estas horas, precisamente con el representante regional de la OIE, que es un argentino, el doctor Luis Barcos, quien supo ser en su tiempo presidente del SENASA y la presidenta de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, la PANVET, como le decía, la doctora Macarena Vidal-Ogueta, una distinguida científica, docente, investigadora chilena, que también está a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de Chile y es director de la Escuela de Medicina Veterinaria de aquel centro de estudios. Calificados profesionales consideran que el médico veterinario puede prestar, y de hecho presta, un servicio esencial en el caso de la pandemia. Y han ofrecido toda su colaboración, están disponibles para trabajar de consumo con los ministerios de salud en las próximas campañas de vacunación en humanos y las acciones, dicen ellos, que sean requeridas durante todo el proceso, siempre siguiendo los protocolos de los respectivos ministerios en cada país. Recordemos que América, sobre todo el sur del continente, está llevando a cabo una tarea difícil, complicada. La carencia de vacunas, los procesos que esto implica desde todo punto de vista, la logística, obligan a prestar mucha atención y a trabajar de esta manera. De acuerdo, en común unión, volvemos a insistir con este término y con el concepto, otra vez, reiterado de una salud. Pero hay un principio que nosotros también queremos aportar en este caso, que es las conversaciones que mantenemos con los médicos veterinarios a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina y de toda América. Ellos ya han trabajado antes que ahora y lo han hecho con eficiencia, en otros casos, en otras circunstancias, en otras pandemias. Por supuesto, no con el rigor, con la necesidad que esta de la COVID-19 impone. Pero tienen sobrada experiencia a nivel internacional y exitosa, por otra parte, en esta materia. Y a propósito, y antes de despedirme, quiero reiterar algo que dijimos ya en estos espacios, pero no está de más que insistamos. Cuidado con la automedicación. Cuidado con el uso de fármacos de uso veterinario aplicados a humanos. Y esto tiene que ver con lo que se ha comentado, sobre todo en estas últimas horas, sobre la ivermectina. Nuevamente salió a la palestra. Atención porque hay, por supuesto, ivermectina de uso humano. Y esta es una medicación que debe ser indicada específicamente por el médico. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta, junto con la participación activa de todos los profesionales esenciales para atender esta pandemia que nos afecta. Tanto la industria frigorífica como las cadenas de supermercados acordaron con el gobierno entregar todos los meses 6.000 toneladas de carne de diferentes cortes que ahora vamos a enumerar a precios diferenciales, con importantes descuentos que van hasta un 30% según el corte en cuestión y partiendo desde un 11-12% de baja para acomodar los valores cerca de lo que fueron los precios previos a las fiestas del año pasado. Los argentinos consumimos por mes 190.000 casi toneladas, entre 180 y 190.000 toneladas de carne, por lo que esta oferta representa un 3% de lo que se consume en un mes en la República Argentina. Es muy poquito, pero bueno, se apunta a que aporte cierto alineamiento o cierta regla para otros comercios que deberían tratar de acomodar sus precios cerca de estos que les vamos a comentar. La tira de asado, vamos a ir viendo acá los cortes con los precios, se va a ubicar por los 399, bajando un 29% con respecto a diciembre, el vacío en 499, el matambre en 549, la tapa de asado en 429, la cuadrada y la bola de lomo en 489, la carnaza en 359, la falda 229 y el roast beef 399 pesos. Puede hacer una oferta de esta magnitud un 3% del total ofrecido, corregir los valores del otro 97% es muy difícil. Lo que estimamos que va a pasar es que en los diferentes supermercados va a haber en una primera media hora de venta de cada semana, sí cortes a este valor, después esos cortes se van a acabar y la oferta va a pasar a tener el precio habitual que supera los 500 pesos. Y además, para las carnicerías, obviamente llegar a este valor inferior a los 500 pesos para el asado, cerca de los 400 o por abajo de los 550, 600 para el vacío, es realmente muy difícil. Estimamos que entonces, una vez que esta oferta en los primeros momentos del mes y de cada día en el que salga a las góndolas de los supermercados se termine, los valores se van a acomodar otra vez cerca de los que estamos viendo hoy, que son de más o menos 550 en promedio para el asado o hasta 600 pesos en algunas carnicerías, y el vacío de 620, 650 o hasta 700 como hay en algunos lugares en particular. Veremos qué pasa, la iniciativa por supuesto no alcanza para que todos compremos carne a este valor, pero sí es tratar de poner una referencia un poco más económica para ver si el comerciante que se pasó un poquito en el precio, trata de corregir a la baja los valores de los productos que está ofreciendo. Y en el sector campo tenemos el placer de recibir al doctor Roberto Rapela, presidente de CABIO, la Cámara Argentina de Bioinsumos. ¿Cómo le va doctor? Muy bien, muy bien. Gracias como siempre por recibirnos. Un placer. Muchas gracias. La verdad que es un gusto tenerte acá. Y la idea fue empezar a visualizar cuáles son las necesidades del gran consumidor en el mundo. Porque se habla mucho de la producción sustentable de alimentos y cada vez hay más demanda en ese sentido. Y el tema es cómo producimos en concordancia con el medio ambiente, sin ejercer presión negativa sobre el medio ambiente. ¿Cómo se hace? Bueno, eso es una excelente pregunta porque justamente es el nuevo paradigma de cómo producir, siendo sustentable y sostenible con el tiempo, en un mundo donde existen muchísimos factores que van incidiendo sobre el resultado final de los alimentos. Uno de los tantos factores es justamente utilizar los bioinsumos. Porque si utilizamos los bioinsumos que son amigables con el medio ambiente y son sostenibles, podemos mejorar significativamente la producción de esos alimentos y podemos llegar hasta terminar con una certificación de sustentabilidad de esos alimentos si se cumple con cierta normativa que pondría como norma de alguna certificadora internacional para producir alimentos sustentables en base a los bioinsumos. En realidad, nosotros hemos observado eso y hemos visto que realmente tendríamos que volver un paso hacia atrás en la trayectoria que hemos tenido en lo que ha sido la producción de alimentos. entonces vimos que había una necesidad de que tendríamos que volver a enseñar de cómo producir sin destruir el suelo o por lo menos en los suelos donde realmente ha habido alguna acción deleteria sobre la forma de cultivar y con el agregado de algunos químicos y demás, de cómo bioregenerar esos suelos. Y eso fue justamente una de las cosas que nos hemos propuesto, que hacer una bioclínica para suelos. Claro, ustedes me miran y se ríen, ¿por qué bioclínica? Bueno, yo soy, ustedes saben que soy cirujano, por lo tanto veo la estructura esta desde el punto de vista médico y por eso pensamos en la bioclínica de suelos. Pero entonces vos le estás diciendo a nuestros amigos, a nuestras amigas, que lo que hay bajo la tierra funciona bastante parecido a cómo funciona el ser humano también. Y esta es una cosa muy similar a eso, porque ustedes saben que el suelo es un ser vivo, porque sin los microorganismos, que son la vida del suelo, no existiría la producción de plantas. El objetivo es cambiar la utilización de agroquímicos, agrotóxicos, como muchos lo llaman, e incorporar bioinsumos. ¿Ese es el objetivo? Uno de los objetivos importantísimos es ese, Silvito, porque es fundamental que ese suelo vuelva a vivir. Si nosotros le ponemos antibióticos al suelo, como le ponemos al intestino, la flora intestinal se muere y la flora del suelo también se muere. Entonces, deberíamos reemplazarlo por probióticos. Y nosotros los bioinsumos los hacemos con microorganismos vivos, con diferentes cepas, con consorcios microbianos, y de esa manera al incorporárselos al suelo, volvemos a meterle el metagenoma intestinal a ese suelo para que vuelva a sanar. Ahora, para actuar sobre el cuerpo de una persona, vos estudiás, haces un diagnóstico en base y análisis. ¿Acá cómo haces con el suelo? Excelente pregunta. Nosotros estamos haciendo la bioclínica del suelo. Y son lugares que vamos a habilitar en diferentes regiones donde sean pedidos, donde va a haber como si fuera una clínica. Y en ese lugar vamos a empezar a estudiar todos los aspectos del suelo. Y vamos a empezar con investigación, vamos a empezar con desarrollo. Y cuáles son los primeros principios que vamos a hacer. Primero tenemos que hacer el diagnóstico del suelo. Para eso vamos a hacer un diagnóstico satelital del suelo, que tenemos un sistema muy, muy adecuado. Y en esos suelos, cuando vemos los biorrelieves, vamos a decir acá, acá, acá y acá, hacemos un análisis de ese suelo. Pero eso no se hace desde hace años. Se hace desde hace años y cada vez ha ido mejorando más para observar bien los biorrelieves y bien las diferencias que existen en cada suelo. Ahora, uno siempre piensa estas cosas, a veces, que son, oh, no, muy rebuscados y lleva mucho tiempo. Y hay quienes son más prosaicos. Van a los bifes, yo quiero la plata, hice también la historia. Y hay otros que dicen, bueno, no, hay que apostar a un futuro y todo lo demás. ¿Cómo es el tema ese? Bueno, yo acá, acá está la marte más importante de todo esto. Si nosotros sigamos manejando el suelo como estamos haciéndolo, nuestros hijos y nuestros nietos no van a ver suelo. Van a tener que pasarla muy mal, pues van a desertificar los suelos, porque estamos yendo en ese proceso. Lo que estamos haciendo nosotros es cambiando el paradigma y dejando un suelo sostenible y sustentable para siglos, porque a medida que vos vas produciendo de esta manera, en forma sostenible y sustentable, dejas el suelo para miles de años, hacia el futuro. Gracias por venir, Doc. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, muy agradecido. Un placer, un placer. El doctor Roberto Rapela, del sector campo. Male, el gusto de volverte a ver. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que muy contenta y te digo, tenía muchas ganas de volver porque la cama ya no daba más. Bueno, nosotros te extrañamos mucho. ¿Empecemos a jugar con las redes? Exactamente. Arroba del sector com. Se comunican con nosotros. Queremos el feedback. Buscamos su voz en Twitter, Facebook, Instagram. Estamos en todos lados y te esperamos como todos los sábados. Y nos valemos de las redes. Nos metemos en Twitter para ver dónde andan justamente estas redes vinculadas al sector agroindustrial. El primer tuit dice, soja y maíz. La ola de calor consumió un 60% de las últimas lluvias en la región núcleo. Y esta es una gran preocupación de todo el sector, de la Argentina en particular y del mundo que mira esto. Esto tiene que ver fundamentalmente con la evolución que han tenido también los mercados de commodities. La suba de los precios internacionales en buena medida están explicadas por esto, por las dificultades que se van planteando en el contexto de la evolución de la campaña gruesa con el estrés hídrico. Habrá que ver cómo evoluciona lo climático para ver en definitiva la potencialidad de la campaña gruesa en el país. El segundo tuit que vemos en pantalla, Carlos Achetón y el presidente de Federación Agraria Argentina y dice, Federación Agraria le propone al gobierno eliminar el IVA de los alimentos. Un tema fundamental, tema de debate. En el momento en el que el Ejecutivo Nacional está tratando de desacoplar, insisto con esta palabra porque es la que el Ejecutivo usa, el precio de los alimentos, de los commodities a nivel internacional para favorecer el bolsillo de los argentinos en un contexto muy complejo de inflación que le pega fundamentalmente al precio de los alimentos de la canasta básica, aparece una vez más la propuesta de Federación Agraria. Bajemos el precio de los alimentos justamente con algo muy sencillo, bajar la presión tributaria, sobre todo el IVA, pensar que nosotros cuando comemos pagamos un 20% de IVA, ni más ni menos que para la gran mayoría de los alimentos. Recordá, Arroba del Sector Com, te esperamos. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Matías Lestani, director del Departamento Económico de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo te va, Matías, tanto tiempo? ¿Qué haces, Matías? Un gusto, ¿eh? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Nosotros muy bien. Y ustedes, vos que representás y evaluás permanentemente las cuestiones que tienen que ver con la economía desde una entidad muy fuerte como CRA, ¿qué evaluación hacen con respecto a esto que venimos hablando cada vez más, del desacople que pretende el Ejecutivo Nacional para tratar de beneficiar el bolsillo de los consumidores locales? Mira, la verdad es que hemos tenido un fin de año y un principio de año entretenidos, bastante activos, pese a estar en pandemia y en vacaciones muchos. La verdad es que el problema del desacople de los precios se soluciona dentro de la cadena. Celebro el diálogo que hay entre el gobierno y las distintas entidades a través del Consejo Agroalimentario, de las mesas de producción de trigo, de maíz, ¿sí? Para poder celebrar acuerdos, pero con el consenso de todos, de toda la cadena, y no tomar medidas como la que se tomó el último día del 2020, de cerrar la exportación de maíz, sin haber consultado lo suficiente. De hecho, argumentando de que no había maíz cuando las declaraciones juradas de diciembre marcaban 9.6 billones de toneladas, dato que ellos mismos tenían. Con lo cual, por eso la medida se retrotrajo rápidamente, ¿sí? Encontramos un problema grande, indudablemente, en lo que es los precios de la canasta básica, pero que poco tienen que ver con el precio de los granos, ¿sí? La cotización internacional de lo mismo, ya que en la componente de precio, en el labón final, en el consumidor final, vos el maíz en avicultura, en avicultura, tomando en pollos, ¿sí? Cuando vos tomás todo el abanico de oferta, desde el trozado, desde las patitas, desde las menudencias, desde toda la integración de la cadena de venta al consumidor, el maíz se influye en el 5% del costo. Ahora, Matías, el tema no es sencillito. Habida cuenta que ningún gobierno ha tocado el tema impositivo. El otro día, yo creyendo que me las conocía todas, charlaba con Santiago Sáenz Valiente y le hablaba de los 140 y pico de impuestos nacionales, municipales y provinciales. Me dice, no, no, te corrijo, 150 y tanto, 54 creo. O sea, vemos que esto no es una espiral, esto ya es una montaña que no llegas nunca a la cima. Siempre hay un impuesto nuevo en vez de tener alguna idea más o menos creativa. Yo lo veo así, pero bueno, vos sos el especialista. Mira, parte del problema que tiene la Argentina es que la presión tributaria ya está en las más altas del mundo. Digamos, a ver, el sistema ya no aguanta más presión tributaria. Santiago es un amigo y sabe perfectamente eso con lo que es la presión tributaria en el sector. En Argentina, la presión tributaria argentina para el sector agropecuario es la segunda a nivel global. ¿Ven posible el incremento de retenciones a trigo y maíz de tres puntos que fue votado ya en su momento por el Congreso, Matías? Mira, la verdad que sería muy malo para el sector. Como verás, el sector está bastante movilizado con todo lo que pasa. Hay la convivencia, digamos, como república se complica con el paro de camioneros, con los paros de aceiteros en los puertos. No tendría razón de ser eso. El gobierno va a recaudar entre unos 8 y 10 mil millones de dólares más por el aumento en los precios de los cereales este año. De lo que tenía presupuestado. No tiene lógica activar tres puntos más en trigo y en maíz. Si piensa que esos tres puntos más van a bajar el precio de la pizarra disponible, va a pasar lo mismo que pasó con el experimento este del maíz. Cerraron la exportación, bajó el precio un día, al segundo día ya se había acomodado en un valor superior al que tenía antes de la medida. Aparte, no soluciona el precio final del pan. El trigo, de nuevo, en el abanico de panificados, la materia prima del trigo impacta en un 7% del costo. El problema no está ahí, el problema está en el costo personal, en la luz, en los puertos. La materia prima para fabricar el pan, si la medicen en trigo, debe ser el sexto escalón de costo dentro del producto final. Matías Lestani, en Del Sector Campo. Alfredo, esto fue Del Sector Campo. Esperemos que les haya gustado. Nuestra intención fue volver a juntarnos el campo y la ciudad. Esta es una oportunidad, de allí este nombre, de allí la esperanza, como señala Silvio cuando comienza el programa. Ojalá que sí, que haya sido regada una vez más. Que tengan buen fin de semana, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado.